Es un verdadero placer recibiros aquí con motivo de la conmemoración de los 25 años de nuestra historia y además con motivo de proceder a la inauguración de estas instalaciones. Este centro de investigación, desarrollo e innovación que representa la esencia de los valores que nos han traído hasta aquí y que deben seguir siendo los que nos guíen en el futuro. Pues no lo habrá si no seguimos mejorando nuestros productos, desarrollando nuevas ideas y generando soluciones innovadoras para nuestros clientes. Pero hay más, no acabamos. Este año culminaremos la implantación de la industria 4.0, digitalizando el proceso para crecer y para garantizar nuestro futuro. Y toda esta historia, la pasada y la futura, ha sido y será posible gracias a vosotros, porque creéis en nosotros. A todos, gracias por formar parte de Acuadelado.